La curva se aplana, se reducen los contagios, pero la cifra de muertos se dispara. 724 personas han fallecido en las últimas 24 horas en toda España. No teníamos estos datos desde el pasado mes de abril en el peor momento de la pandemia. Comenzamos. La cepa británica circula por todas las provincias de la comunidad, menos por Ávila, Soria y Salamanca. Es la causante del 14% de los contagios actuales. Según la consejera de Sanidad, ha sido uno de los motivos del alto crecimiento de casos en las últimas semanas. Buenas noches y el foco sigue estando sobre las unidades de cuidados intensivos. Sanidad espera que la presión siga creciendo y no descartan derivar pacientes a otros hospitales de las comunidades fronterizas. Germán Gabela León. No se descarta esa opción porque esa presión hospitalaria no para de crecer y además hay que tener en cuenta que el número de pacientes que ingresan en las UCI no empieza a descender hasta que no pasan unos cuantos días desde que comienza a hacerlo el número de contagios. En caso de que se llegase a ese extremo, Asturias o Galicia serían comunidades candidatas a recibir algunos de nuestros pacientes en estado más grave. Si esto llegara a ocurrir, nuestro plan es, y ya estamos en marcha en este sentido, evaluar la posibilidad de traslados a otras comunidades autónomas si es necesario. El PP pide ayudas directas para la hostelería en el Congreso de los Diputados y una bajada del IVA. La proposición se votará mañana. ¿Qué ha contestado el Gobierno, David Aragonés? Pues el Gobierno ha contestado al Partido Popular que llega tarde porque los ERTE y las ayudas a los autónomos son ya ayudas directas. Además, el plan aprobado la semana pasada de ayuda al sector turístico y de la hostelería por valor de 4.200 millones de euros. La propuesta del PP, salvo sorpresa, no saldrá adelante porque solo votarán a favor Vox y Ciudadanos. Retrasar con más el Gobierno un programa de ayudas directas pone en riesgo la supervivencia del tejido empresarial. Los ERTE son ayudas directas que perciben los trabajadores. La prestación a los autónomos es una ayuda directa que están percibiendo. Máxima tensión en la cárcel de Dueñas en la provincia valentina, donde hay más de 50 contagios entre los reclusos y los trabajadores. Dicen estos que con una plantilla mermada es muy difícil controlar la población reclusa y, sobre todo, hacer que cumplan las cuarentenas. Todo en el día en el que Interior aísla las prisiones. Anuncia que cortará las comunicaciones y también los permisos de salidas por el incremento en los casos de COVID. El paro vuelve a subir en Castilla y León, esta vez en 5.000 personas. Es el peor enero en mucho tiempo. Aún así, hay emprendedores en Castilla y León que se la juegan. Han decidido montar sus negocios en plena pandemia. Y yo siempre digo que para mí el fracasa el que no lo intenta. Es casi como jugar a la lotería. Que tú juegas tu décimo y ahí no sé cuántas posibilidades de que te toques y no sé cuántas de las que no te toques. Aparece en el pazo de Meirás una pila bautismal de la localidad segoviana de Frumales. La mujer de Franco, Carmen Polo, se la llevó en 1958 a Galicia. Ahora en el pueblo piden un reconocimiento. Después de una tregua de apenas dos días, vuelven las lluvias. Un frente está entrando por el oeste de la comunidad y nos espera una segunda mitad de la semana pasada por agua. Eso sí, las temperaturas seguirán sin ser frías hasta el fin de semana.